Clube Deportivo San Roque y Puerto Real, dos equipos que aspiran a todo en la competición de Primera Andaluza en el grupo Primero B. Se vieron las caras en un encuentro muy disputado por ambas escuadras desde el inicio de la mañana de este domingo en el municipal Marolomesa. Los de David Guti hicieron una muy buena primera mitad, pero acabaron encajando un gol de un Puerto Real que tuvo a Rafa, su guardameta, como el mejor del encuentro, salvando a su equipo con intervenciones de muchísimo mérito. Finalmente, 1-0, ganó el Puerto Real tres puntos que vuelan hacia esa localidad gaditana. El primer acto fue muy equilibrado con dos equipos que intentaron perforar la portería rival, pero fue el Club Deportivo San Roque quien buscó más el área del equipo verde y blanco, llevando las rindas del juego y tocando muy bien la bola. Eso sí, sin fortuna de cara al marco defendido por un sensacional Rafa que desbarató algunas llegadas importantes del conjunto sanroqueño. Juan Llávez, delantero del Club Deportivo San Roque, dispuso de una clara ocasión en la que la bola pasó desviada. La segunda mitad fue eléctrica sobre el verde del Manolomesa. Anaya primero y poco después Chupi pudieron abrir la contienda para los rojillos, pero se toparon una vez más con el meta del Puerto Real. Sobre el 77 de juego llegaba el gol para el conjunto visitante. Error en la zaga rojilla al despejar un balón en el área chica. Y Juan Carmona, muy rápido y avispado, roba el cuero para batir de tiro cruzado al meta sanroqueño Pablo, que a pesar de haber encajado el tanto, salvó a su equipo con una sensacional actuación bajo palos. Este segundo tropiezo consecutivo hace que el cuadro sanroqueño se sitúe en la séptima posición de la tabla, con los tres puntos sumados en la primera jornada ante el Torre Blanca Club de Fútbol, mientras que el Puerto Real Club de Fútbol se encarama hasta la tercera plaza con seis puntos. Líder del grupo Primero B es el Atlético Algabeño, que suma siete puntos para arrebatar la corona al Tomares. A priori, antes del partido, no se sabe, pero viendo cómo estaba desarrollándose el partido no tenía ninguna duda de que íbamos a ganar nosotros. Lo que pasa es que el fútbol son los goles. Si tú no marcas, da igual que tú juegues bien, que tengas balón, que crees ocasiones, que seas superior al contrario, que al final el fútbol son los goles. Y si nosotros llegamos 15 veces y tenemos seis ocasiones claras y no marcamos y ellos tiran una con dos rebotes y la meten, pues se llevan el partido. Al fin y al cabo, el fútbol depende de los goles, no depende de otra cosa. Y en el Municipal La Unión acogió el pasado domingo la segunda jornada del campeonato en Primera Andaluza en un electrizante derbi comarcal. Gonzalo Arjona fue el autor del único tanto del partido para dos, tres puntos en juego al cuadro granota que entrena Sergio Mena ante un cortijillos muy bien plantado en el terreno de juego. Segundo triunfo consecutivo del curso en el grupo gaditano de Primera Andaluza para los hombres del chino, Sergio Mena, que lograron mantener su portería a cero por segunda jornada consecutiva en este prometedor arranque de competición. El conjunto de Mena marcaba muy pronto a los seis minutos de juego el único tanto del choque por mediación de Arjona, precisamente el último fichaje presentado por la entidad del Club Deportivo Guadiaro el pasado miércoles en este primer tramo del curso. La primera media hora de juego fue de dominio local, donde el guadiaro gozó de varias ocasiones claras de gol y hasta de una pena máxima para haber aumentado la renta. Sin embargo, este hecho no detuvo a un sensacional Andrés Sánchez, el meta de la agrupación deportiva Los Cortijillos, quien adivinó la trayectoria de la bola lanzada por Albi Carrasco. Los últimos 15 minutos del primer tiempo fue para el conjunto, que entrena David Dolibramiento, un Cortijillos que le dio la iniciativa del juego. Los primeros minutos del segundo acto fue para el guadiaro, quien mandaba en el juego, pero no fue fácil transitar el cuero ante un Cortijillos bien plantado en el verde de la Unión, y que apretó los dientes en el último tramo del choque, realizando jugadas de peligro. El técnico del club deportivo guadiaro, Sergio Mena, subrayó el gran trabajo realizado por los suyos, que pese a las bajas en la delantera de Joao y Cristian Núñez, solventaron un partido muy igualado ante un gran rival. Enseguida hablaremos de los protagonistas. A mi espalda, en el monitor, este domingo se ha disputado el campeonato de Andalucía de dobles en el recorrido de Bill Golf, en Benalmádena, en Malega, donde la Escuela Municipal de Golf La Cañada de San Roque ha tenido una amplia representación de alumnos que han firmado un sensacional torneo. Gonzalo Baños, de La Cañada, y Eladio Pérez, de Cabo Pino Golf Marbella, ha sido la dupla ganadora con menos dos. El Comité de Pitch and Put de la Real Federación Andaluza de Golf sigue cumpliendo con su calendario en este extraño año 2020. Este fin de semana ha reunido a un total de 36 parejas de jugadores, el máximo permitido por reglamento, que han disputado el campeonato de Andalucía de dobles de Pitch and Put en los 18 hoyos para estrés de Bill Bill Golf. La competición ha dispuesto en dos jornadas, la primera de ellas el sábado, que se jugó a 18 hoyos bajo modalidad fútbol, mientras que el domingo los participantes han jugado otra vuelta bajo modalidad individual Copa Canadá. Con un resultado acumulado de 150 golpes, menos 12, se ha proclamado campeona la pareja formada por Eladio Dano Pérez y Gonzalo Baños. Los campeones han tenido dos golpes de ventaja sobre Lucía Morales y Aitor Macías, que firmaron la mejor vuelta en la primera jornada y, además, han ocupado la primera posición en la clasificación Handicap. Mención especial también para Juan Cervera y Martín Cervera, ambos de Soto Grande Golf, que han entregado la mejor tarjeta de la segunda jornada con 105 golpes, menos 3. La competición, que ha estado arbitrada por Samuel Cárdenas y José Martínez, ha terminado con dos hoyos en uno, el firmado por Jorge Sánchez y el de Juan José Grande en la segunda jornada. Por otro lado, hay que destacar el cuarto y sexto puesto de las parejas formadas por Laurentino Gil y Alberto Baños, ambos de La Cañada, José López Moncayo de La Cañada y Pedro Rodríguez de Biblil Golf. La Cañada y Pedro Rodríguez de Biblil Golf